¿Cómo es? Han pasado 84 años, pero por fin le llegó el smartwatch al ganador del sorteo, o sea, tan giro hasta Buenos Aires, Argentina. Cerdo el cual me hizo el favor de mandarme una foto y video para comprobar que el sorteo fue 100% real. No fake ni puras mentiras como volver al futuro. Así que para la próxima sortearé a mi hermana. ¡Qué buen servicio! Oficialmente han confirmado que el presupuesto de la temporada 2 de Loki fue de 140 millones de dólares. O sea, prácticamente la mitad de lo que costó Invasión Secreta. Y sé que a muchos no les hará sentido que a Loki tener mil veces más CGI que esta pedorrez, aún así haya costado muchísimo menos producirla. Pero, no olvidemos que el productor de esta serie abandonó el proyecto a mitad de temporada. Y por lo tanto al tener que volver a escribir y grabar prácticamente todo desde cero, es como si hubieran invertido en ella dos veces. Como cuando yo por bruto eliminé un video ya editado y lo tuve que volver a hacer desde el principio. Oye amigo, ¿vienes de Tontonlandia? Pero a su vez no olvidemos que el CEO de Disney, Bob Iger, dijo que a partir de ahora todos los proyectos de la compañía tendrán un presupuesto limitado. O sea que algunos podrán costar más y otros costar menos, pero ninguno podrá rebasar ese límite. Y por otro lado, ha salido a la luz otro arte conceptual descartado de Spider-Man No Way Home, en la cual vemos que el Duende Verde se iba a dar hasta con la silla contra el Dr. Octopus. Seguramente a Lotto intentar evitar que Norman huyera con la máquina de cadáveres, pelea en la cual vemos que el Duende iba a salir vencedor, lo cual era de suponerse ya que gracias a su planeador es mucho más ágil, y gracias al suero es mucho más fuerte. Pero esperen, también tenemos este otro donde el pulpo en vez de robarles una no tecnología a Peter, más bien iba a arrancarle las patas al Iron Spider para adaptarlas a sus tentáculos, por lo que ahora sí se mamó. El director Andy Muschietti reveló en una entrevista, que la razón por la que el Batman de Michael Keaton está retirado en Flash, es porque al haber asesinado a un criminal en el pasado, a los pocos segundos se dio cuenta de que el hijo del criminal estaba observando todo de cerca, lo cual le trajo recuerdos de cuando un maleante asesinó a sus papás Thomas y Martha Wayne frente a sus ojos, y como no aguantó el remordimiento decidió colgar la capa, pero hablando del Caballero de la Noche, un productor ejecutivo de Warner Bros. llamado Michael Uslan, dijo que Marvel Studios debería agradecerle su éxito a la película de Batman de Tim Burton, ya que el Bruce Wayne de Michael Keaton tiene una historia muy similar al Tony Stark de Robert Downey Jr., o sea, un millonario que decidió usar su fortuna para convertirse en superhéroe, y como Iron Man fue la primer película del UCM que según este tarugo está inspirada en Batman del 89, dijo que de no haber existido esta película jamás hubiera existido Avengers Endgame. ¿Qué? Lo cual no sé ustedes, pero a mí me parece tremenda boludez, ya que las historias de origen de Batman y Iron Man provienen de los cómics, no de la cabeza de Tim Burton, y creo que está más que claro que las películas de Batman del director Christopher Nolan son mil veces mejor que las de Burton, en las cuales Bruce tiene una personalidad aislada como en los cómics, mientras que Tony Stark es todo lo contrario. Yo soy Iron Man. ¡No, no, 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 no! Marvel Comics ha anunciado su próximo gran lanzamiento para este noviembre, el cual se llamará nada más y nada menos que Marvel Super Heroes Secret Wars Battleworld, por lo que tanto por su nombre como por su portada ya nos podemos dar una idea de qué tratará. O sea que héroes y villanos serán secuestrados a un nuevo planeta formado por extractos de muchos otros planetas del multiverso, donde se romperán el hocico entre sí ya que tienen diferentes ideales de cómo regresar todo a la normalidad, y tengan por seguro que la trama de Avengers Secret Wars estará totalmente inspirada en este cómic. ¡Ay, pues sí, güey, no manchen! Los actores y guionistas que están en huelga contra Hollywood no la están pasando nada bien, ya que recién tuvieron una reunión con los estudios pero no llegaron a ningún trato, sino de hecho se enteraron que tanto Netflix como Disney abrieron una nueva vacante, la cual textualmente se llama Supervisor de Contenido Realizado con Inteligencia Artificial, al cual le pagará nada más y nada menos que 900 mil dólares al año, y por más que muchas personas digan que las cías infringen derechos de autor, ya que solamente recopilan arte que ya existe en internet, créanme que llegará el momento en que los estudios analizarán cerebralmente las emociones de las personas mientras ven una película, para que así analicen qué escena está sucediendo mientras una persona llora, otra cuando está feliz y otra cuando está enojada bla bla bla, por lo que a partir de ahí podrán crear sus propios guiones, actuaciones con deepfake, y editar sus películas sin el más mínimo esfuerzo. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Pero si quieren un poco de luz al final del túnel, la huelga ya está pasando de nivel sindicato a nivel gobierno, ya que la alcaldía de Nueva York está creando una nueva ley para regular el uso de las cías tanto en cine como en televisión, para así evitar que las personas sean reemplazadas por computadoras, a lo cual los estudios respondieron con que ya tienen a sus mejores abogados revisando esta ley, y espero que entre ellos no esté Matt Mordo porque si no ya valió burger. Soy muy buen abogado. Insiders de mediana credibilidad mencionaron que muy pronto volveremos a ver a la Tierra 838 vista en el multiverso de locura, y esto debido a que tras la muerte de Black Bolt a manos de mi amada, la corte inhumana se reunirá para cobrar venganza no solo contra Wanda sino contra toda Tierra 616, ya que gracias a la información recopilada por los Illuminati, saben que muchos de sus habitantes representan un peligro para el multiverso y deben detenerlos antes de que creen más incursiones. La cuestión es que como no especificaron en qué proyecto los veremos, entre las opciones está Deadpool 3, Doctor Strange 3 y los 4 Fantásticos. Todos los dioses morirán. La actriz Gal, el amor de mi vida a Gadot, pidió a los fans de su Wonder Woman que tengan paciencia, ya que al parecer Diana Prince sigue dentro de los planes de James Gunn a pesar del reinicio, y como ya confirmaron que la serie Paradise Lost estará ambientada en la isla Temikira antes del nacimiento de la belleza, y por lo tanto podría ser considerada una precuela, entonces Wonder Woman 3 aún podría seguir en pie, solo que seguramente con otro título para así diferenciarla del DCU antiguo, donde veremos a una Diana mucho más badass y fiel a los cómics, en vez de una modelo de Victoria's Secret como lo fue en sus últimas apariciones. ¿Y por qué mejor no me chupas la po-? La piratería en Latinoamérica sigue haciendo de las suyas, primero porque en un canal de televisión abierta de Venezuela transmitieron toda WandaVision, y ni siquiera fue toda de golpe sino un capítulo por semana, mientras que en Argentina transmitieron la película de Barbie obviamente grabada de cine, y esto debido a que en estos países hay un vacío legal en cuanto a los derechos de autor, por ello cada que los estudios logran tumbar cuevana sigue surgiendo una y otra vez, mientras que en otros países todavía ni transmiten Avengers Endgame en televisión abierta y eso que se estrenó hace cuatro años. Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y ahora sí, la noticia estelar. Fans con Ojo de Halcón se dieron cuenta que en Spider-Man Across the Spider-Verse, no solo se considera evento canónico que un Spidey tenga que perder a un capitán en su vida, y que los Peter Parkers se tengan que casar con una MJ, sino también que un simbionte se adhiera a ellos y sean corrompidos hasta que logren arrancárselos, y como los eventos canónicos son situaciones que forzosamente tienen que suceder o de lo contrario colapsar a la existencia, eso no solo confirma que el Spidey de Tom en algún momento será simbiontizado, probablemente en Spider-Man 4, sino también el de Andrew ya que No Way Home dejó en claro que aún no pelea con un alien, Yo quiero pelear con un alien. lo cual da esperanza de que sí podríamos tener Amazing Spider-Man 3, ya que si según rumores Sony ya dio luz verde a Spider-Man 4 de Toby, no le podrían volver a escupir en la cara a Andrew y dejarlo sin nada, así que como el Spidey de Toby no tuvo el tiempo suficiente para explicarles acerca de Venom, significa que cuando se enfrenten a él serán todos unos inexpertos, que no tienen idea que éste corrompe sus mentes, y mucho menos cuáles son sus vulnerabilidades para poder quitárselos, consecuencias entre las cuales estar romper su noviazgo con Gwen Stacy, perder su trabajo, arruinar la reputación de Spider-Man, y en una que otra dimensión bailar como tarugo. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú ponen los comentarios si eres Team Pizza con piña o Team Pizza sin piña, y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás, también podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes, y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros, y saludos para... Jaureye, Matthews, Jason Ortiz, Sam Rivera, Jonathan Rodríguez, Gabo, Osmar Osuna que dice... ¡Gwen Killer sube un video clasificación R! No te pagaré nada. Y Joseph que dice... No es palo, ni es rama, es killer que a todos nos ama. Así que ya saben, manténganse fuertes, soñen en grande rafa naduro. Y nos vemos... A la próxima. ¡Suscríbete al canal!